Los coros desnuzan polifonías, los armónicos abren las notas musicales. Y para traernos sus versos del grupo Laí y Crítica, Antonio Moreno. Laí y Crítica, Antonio Moreno La joven del abrigo rojo se quedó allí, parada, sola, bajo la incesante lluvia que lo corroe todo, bajo la iridiscencia mortecina de las parolas, bajo la mirada atenta de un fantasma. Yo, que la observaba desde mi ventana, y no soy más que una sombra, por primera vez en muchos años lloré por mí. Y este es un poema de Sarepaón que se llama Abierta. Estoy abierta a volar en espiral, a empujar con la lengua las palabras, a desnudar mis versos en tus manos, donde mi aliento descansa de su lucha. Trato de hacerme aire, quiero ser mujer y pájaro, llegar rápido a donde el cielo se teme, escapar de las sombras, de la habitación, morirme en ti, mil veces. Gracias.